Tiene que ver con la sumatoria de puntos, con la recuperación de Juan Martín de esa muñeca que lo tuvo a maltraer, pero no esperaba que ante el 111 del mundo Daniel Brands, el alemán, allí en el comienzo, claro, le costara tanto, digamos, tanto sacrificio para tratar de pasar ni más ni menos que a cuartos de final. Generalmente en la programación de cada ATP, los tenistas de élite tratan de que los compromisos más largos sean obviamente los decisivos. No imaginaron un Daniel Brands, 111 del ranking mundial, tan competitivo. Bueno, lo cierto es que fue 6-7, 7-6, 7-6 para Juan Martín que terminó alzándose con la victoria en una semana o en horas, complicadas teniendo en cuenta este rumor insistente en que no va a ser de la partida en el compromiso de Copa Davis, que Martín Jaite no podría tenerlo en sus filas. La Messi mañana. Zabaleta, vos sos buen pibe. Vos sos buen chico. Zabaleta, dáse la Messi. Gago, Gago, a Messi, Gago. Gago, la pelota viene para Messi, ahí está el capitán, viene. A Messi, Gago. Debes, 62 partidos, dice 14 goles. 14 goles. Dásela a Messi si llegas a entrar un rato. Dásela a Messi mañana. Ganemos dándosela a Messi. A Messi, a Messi, a Messi, a Messi, a Messi, a Messi. Y a Messi, termino como subimeta. ¡A-M-E-S-I! ¡A-M-E-S-I! 17 en 31 afirmativa. La iniciativa permite abortar a mujeres de hasta 12 semanas de embarazo. El Senado ya había aprobado una versión más liberal de esta iniciativa, pero los cambios que le introdujo la Cámara Bajas después obligaron a una nueva votación. La ley despenaliza a los abortos, pero exige que las mujeres justifiquen su decisión frente a un panel de expertos y que esperen cinco días antes de confirmar que quieren continuar con el procedimiento. Primero quería contestarte un poco lo que dijiste en el normal 4, que la realidad es que sí los chicos entraron por el portón porque la puerta principal estaba cerrada, pero repudiamos completamente lo que hizo la policía, que no fue interrogarlos de la policía. Los atacó, los puso contra la pared, les puso una pistola en la cabeza, entonces retiraron completamente la violencia que usó la policía para reprimir a estos chicos. Santiago, perdón, perdón, ¿tenés pruebas de eso? Estás haciendo una denuncia muy fuerte. Sí, mis compañeros me contaron eso, no hay ninguna prueba. ¿Tenés alguna prueba? Yo pongo las manos en el fuego por mis compañeros, no creo que mientan en una cosa así. ¿Repudian también los robos en otros colegios tomados? ¿O eso no lo repudian? Por supuesto, nosotros estamos en contra de que las tomas deriven de esas situaciones en las cuales uno, dos, tres chicos de un colegio de 700 termina haciendo cosas de este estilo. Digo, ¿ustedes saben los nombres y apellidos de esos chicos? ¿Los van a denunciar? Así como denunciaron al policía que supuestamente... Una cosa es denunciar a un hombre que está cumpliendo con su trabajo de una forma violenta y no responsable, y otra cosa es denunciar a un chico de 16 años que por suerte todavía no es imputable. Que robó, que robó. ¿Usted cree que nosotros tenemos que empezar a denunciar menores de edad frente a la justicia? Me parece que no es la discusión, acá nos habían llamado para hablar sobre la toma de nuestro colegio. A mí no me importa lo que a vos te pareja de lo que hay que hablar. A mí me importa lo que hay que hablar, a vos no. Está bien, bueno, si no tengo poder de decisión... No. Entonces, les pido que hablemos de los casos del normal 1. Ok, bueno, nosotros tenemos incidencia. No me interesa, te agradezco mucho, Pablo. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Vigilia de los vecinos de la Villa 31. Acamparon frente a la legislatura porteña para reclamar que se cumpla la ley para urbanizar su barrio. Denuncian que el PRO busca aprobar otra norma que no contempla una urbanización total. Tengo entendido, Sandra, que en algún momento se te vinculó que estuviste una noche con Luis Miguel. No, estuve una semana. ¿Cómo funciona? Porque eso es también como un trueque, o sea, se brinda un servicio. No, yo estoy en una semana donde él me conquistó, donde él no quería que yo me apartara al lado de él. Es otra cosa totalmente distinta a lo que estás hablando. Yo me tuve que ir, por eso se terminó la relación. Si no, hubiese seguido seguro. A mí un señor, por más famoso que sea, no me conquista en dos horas. Y a vos te conquistaron y estuviste una semana con Luis Miguel, ¿no? Primero, primero. Con el empresario que era de banana. 24 años, mi amor, yo tenía. ¿Y? 24 años, no solamente Luis Miguel. Muchísimos querían que yo me fuera con ellos. A ver. Que todas dicen, no existe la prostitución VIP en la televisión, en el espectáculo. Pero te tiene que ver la prostitución VIP en la televisión, en el espectáculo. Pero mis amigos, mis amigos, que son empresarios, me cuentan la historia al revés. ¿A quién le pagan? ¿A quién le pagan? Porque si me crees a tus amigos, yo no te quiero contradecir. Pero a mí te vas de Ana, Blasador. ¡Vame! Bueno, traeme, no. No, no. No, no hay problema. Me gustaría que lo cuenten ustedes. No, si son muy grandes. Me tirás mala onda. No, no tiró mala onda. Yo estuve con esta, te dije, chao, cagamos. Ay, quilombo la risa de la rosa. ¡Vos me quita! Tiene que ser escueto el comentario que hagamos acerca del tema del día. Me parece una vergüenza que haya periodistas de la talla de Feynman. No por su ideología, porque creo que más allá de que uno la comparta o no, está en todo su derecho. Digo, estamos en una democracia, estamos también libres de pensamiento y libres de expresión. Ahora, que diga las cosas que dijo a los chicos de que están tomando los colegios. Que él sea el que más allá de que cuando uno conduce, el que tiene el poder, digamos, o el control, se podría decir, de la nota o la entrevista, es uno, por una cuestión lógica. Ahí no hubo claramente libertad de expresión. Y se fue para un tema que no, 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 no tenía nada que ver con la toma de los colegios. No, no, no. No, la verdad que es detestable. Pero bueno, dejémoslo ahí. Yo quiero decir que, me olvidé decir antes que la ropa me la represtó Araceli Vignoli, perdón. Sí, la verdad, la está vistiendo Araceli como siempre. Fue como siempre. Y bueno, que vamos del potro. Vamos del potro. Sí, ha pasado a cuartos. Está mejor de la manito, vamos del potro. Esperemos que te vaya muy bien en la tecla. Sí. No podemos decir más nada, porque no tenemos tiempo. Realmente sí. Fue un take increíble. Sí, aparte como que me censurarían después. No, no, no. No, no me son salgarinas, me la caben, me censuran, pero digo... No existe la prostitución VIP. No. Pero prefiero que me digan prostituta antes que me digan gorda. Hay que tener mucho cuidado, amigo, cuando hablamos adelante de una pantalla. Nada más pausa y ya volvemos con más implicados en la tarde. Quédense ahí, porque tenemos sorteos, sortitos... No se puede creer. ¿Qué es? ¿Qué es?